Hoy, 2 de enero, es Día del Policía y bajo un evento de la nueva normalidad, el alcalde de Ramos Arispe reconoció su trabajo, les entregó equipo táctico y también nuevos uniformes. Durante una celebración con poca audiencia a las afueras de la comandancia de la Policía Municipal en Ramos Arispe, este sábado, el alcalde José María Morales, en compañía de Rolando Álvarez, director de Seguridad Pública del municipio, celebraron el Día del Policía. Ahí mismo, se agradeció el apoyo por parte del municipio y gobierno del estado, pues gracias a los cursos y educación académica, cada elemento perteneciente a la corporación pudo tener una mejor preparación para realizar su labor a favor de los Ramos Arispenses. En el evento, el alcalde realizó la entrega simbólica hacia algunos de los elementos presentes que pudieron recibir un nuevo uniforme acompañado de equipo táctico. Ante esto, una de las elementos que elabora día con día a favor de la seguridad de los ciudadanos, agradeció por el apoyo que se les ha brindado en todo momento, motivo por el que este 2 de enero decidieron refrendar su compromiso con la ciudadanía, esperando seguir siendo uno de los municipios más seguros de la región sureste de Coahuila. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte.